Esta habitación tan sola sin ti, y mi corazón ya no quiere ladir, asumo mi error, tengo que aceptar el hogar, quiero volver a intentar. Baby te pido que vuelvas a saltar en mis fallas, no cierres la puerta por favor no te vayas, no te vayas, te lo pido no te vayas, que si no regresas yo pierdo la batalla. Dejaste tu fuerte habitación, te diste sin explicar la razón, pido mil besos perdón, se me deja entrar en el rancor. Dime si el viento se llevó tu querer, dime si una vez puedo y que quieras volver, a veces te veo llegar, me pones a alucinar, es que me tienes a amar. Baby te pido que vuelvas a saltar en mis fallas, no cierres la puerta por favor no te vayas, no te vayas, te lo pido no te vayas, que si no regresas yo pierdo la batalla. Música Daría lo que fuera por tener aquí, la luna y las estrellas solo para ti, entiendo que fallé, yo siempre me equivoqué, yo te juro que te amé. A veces te veo llegar, me pones a alucinar, es que me tienes a amar. A veces te veo llegar, me pones a alucinar, es que me tienes a amar. Ven y te pido que vuelvas a saltar en mis fallas, no cierres la puerta por favor no te vayas, no te vayas, te lo pido no te vayas, que si no regresas yo pierdo la batalla. A veces te veo llegar, me pones a alucinar, es que si no regresas yo pierdo la batalla. A veces te veo llegar, me pones a alucinar, es que si no regresas yo pierdo la batalla. Música 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 Música